Muy bien amigos, estamos desde la quebrada de Alto Xamana, aquí justamente hay ciudadanos que están trabajando, sacando tierra, pero ustedes se preguntarán por qué están realizando estos trabajos, para que puedan justamente rellenar esta parte que ha sido afectada por las fuertes lluvias y justamente por los huaicos aquí en nuestra ciudad de Huamachuco. Miren ustedes cómo ha quedado su vivienda en estas condiciones, es la que ha quedado su casa. Vamos a conversar y a escuchar también lo que va a decir el dueño. Solo esta parte, de acá de la puerta hacia lo que está. ¿Usted ha hecho un canal para que baje por ahí nuevo? Sí, para que no filtre el agua allá para el fondo, para que se pueda trabajar. ¿Aquí está la filtración? Muy bien, vamos a pasar justamente, miren ustedes cómo ha quedado en este sector, en la parte, en el segundo piso ya es esto, de la vivienda del ciudadano. Miren cómo ha quedado partido, ya que esta es una vivienda de material rústico. Ellos han tenido que elaborar una especie de canaleta para que pueda transcurrir el agua de las lluvias. Entonces, vamos a bajar hasta la parte superior de su vivienda, hasta el primer piso, para que nos dé a conocer la situación que se encuentra justamente en la parte de su primer piso. Vamos a pasar a su vivienda entonces. Bien, esta es su vivienda justamente del ciudadano. Vamos a... Vamos a... Y eso dijo que iba a presentar documentos a la municipalidad. Claro, se espera una pronto solución porque esto se puede bajar todo, señor. Claro, el acuerdo de las autoridades debe ser lo más rápido posible porque mire, su adobe prácticamente ya está inclinado. No, no. ¿Cuántos habitantes hay en esta vivienda, señor? Siete. ¿Siete habitantes? Sí. ¿Incluidos menores de edad? Sí. ¿Aca cómo funcionaba? ¿Dormitorio, cocina? No, aquí ha sido como cuarto vacío. ¿Almaceres? Ajá. ¿Y arriba? Arriba son los dormitorios. ¿De manera es así? Claro, claro. Si eso se ve, ¿les resultan las camas acá abajo? Sí. Como ya no nos quedamos arriba ya. Ah, ¿se han salido? ¿A cuál está viviendo este edad? No, estamos acá, pero ya no estamos en los cuartos. ¿A dónde se ha pasado? ¿Al otro punto? No estamos acá, no más, el freno. Por ejemplo, acá. Porque lo que ha cedido es solamente esto. Claro, está en... ¿Ya? Se ha pasado por el cuarto vacío. Sí. Por ejemplo, lo que ha cedido es solamente esta parte. Esta parte, nada. Lo que es esta parte, nada. Solamente de allá de la esquina hacia acá, nada más. ¿Y ahora cuál sería la solución, según ustedes, de este edad? No, lo que ahora estoy tratando de proteger, que ya la hago allá de ingreso, para poder trabajar. Porque esa parte se va a cortar y se corta... Claro, porque ustedes lo pueden esperar más tiempo, que vengan todavía a verificar, sabiendo que en cualquier rato puede venirse abajo, ¿no? La próxima lluvia puede deslizarse. Por eso que habíamos tratado de asegurarse arriba, para poder nosotros todavía... Pero también requieren el apoyo que tienen que ser seguido, ¿no? Sí. Para que les expliquen ellos si es sanitario o dependían, ¿no? ¿De acuerdo a lo que les dice? Lo que nos dijeron ayer, el que vino, dijo que ya no, que no, que no, pero simplemente, como es posible, esperar todo ese tema. Por ejemplo, que me lleven a un lado, a otro lado, no, acá lo que voy a asegurar arriba, y vamos a tratar de cortar. Dar una solución. Sí, como yo trabajo en construcción. Pero de todas maneras, que puedan venir a... Todas maneras, con... Con defensa del apoyo, siempre es bueno, ¿no? Bueno, ellos le han querido reubicar a otro lugar, ¿no? Ellos lo que simplemente dijeron, que nos llevaban a la casa albergue, nada más, otras cosas, ¿no? Sí, pero ustedes son una familia grande. ¿Y ustedes acá viven, este, justamente, tendrán, me imagino, animales? Claro, de todas maneras, y para irse y todo, no pasa nada. Y ustedes son una familia grande, son siete integrantes, ¿no? De la familia, pero de todas maneras, mire, esperemos que las autoridades puedan venir a evaluar, ¿no? Lo que es este... ¿Cuál es el nombre completo, amigo? Repítenos, por favor. Justo Carrión Barreto. Gracias, don. Bien, no, justo, bueno. Gracias a ustedes. Vamos a ver la situación. A ver su vivienda, mire. Mira cómo ha quedado. La vivienda, justamente... Miren, la tengo que poner, este, estos, estos palos, para que pueda resistir, justamente, el peso de la vivienda del segundo piso. Ellos han tenido que desocupar estos cuartos y también la parte superior de esta vivienda, ya que corre constantemente peligro. Miren ustedes cómo es que el agua ha sentado esta parte de los adobes, como ustedes están apreciando. Bueno, esperemos que Defensa Civil pueda acercarse hasta el lugar para dar una pronta solución al respecto. Chau. No, 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 no. No, no, no. No. No, no, no. 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 Gracias por ver el video.